Estamos con nosotros al doctor José Yunén, infectólogo. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Perdónenos que esta comunicación virtual en este arrabal de esta sociedad técnico. Está buen línea. Doctor José, qué bueno tenerlo nueva vez en esta plataforma, en este programa, el rumbo de la mañana. Cuéntenos cómo usted analiza el proceso que vive la República Dominicana en este momento respecto a la vacunación contra el COVID-19 y esta tercera dosis, que se presenta como una novedad. Sí, bueno, nosotros hemos sido novedad desde el inicio de la pandemia. Desde que comenzamos usando hidroxicloroquina, aprobamos el Rendecivir, aprobamos el Tocilucimab, que apenas hace una semana se aprobó en Estados Unidos. O sea, que de novedad, somos novedad tras novedad. Así es. Acuérdense que mientras la República Dominicana tiene por encima del 35% de dos dosis, Latinoamérica tiene el 6% de la vacuna expuesta. Con eso le digo mucho. ¿Qué ha causado esta unificación de criterios de irnos a una tercera dosis? Pues la mayoría de la población ha recibido una vacuna que la verdad es que se merece un aplauso de la nación, que es Sinovac de Coronavac, que es una vacuna inactivada. Cuando las vacunas son inactivadas para el pueblo, para que entiendan, son vacunas muertas, como la de la influenza, que se pone anual. Ya tenemos más de un año en esto. O sea que si puedes usar la comparación, pues ya nos ha dado año y medio esta vacuna en ese sentido. Y la combinación de vacunas no es algo nuevo. La combinación de vacunas, si algunos se pueden acordar o no, lo que pasó en el polio, con la vacuna viva de Sabin y la vacuna muerta de Salc, que enseñaron mucho mejor, bueno, menos parálisis y demás. Por igual, la combinación del numococo, el numococo 13 y el numococo 23, son metodologías diferentes, plataformas diferentes. Entonces, esta mezcla de vacunas se llama, tiene un nombre complejo, se llama refuerzo heterólogo de vacunas. Y lo que hace es, vamos a decir, cuquearte el sistema inmune de diferentes formas para tener una mejor respuesta. ¿Cómo tú mides esa respuesta? Y ahí te dejo hacer la otra pregunta, pero ¿cómo tú mides esa respuesta? Es básicamente, lamentablemente, muchos chequeamos anticuerpos y no deja de ser algo tangible de medir. Y lo otro es las infecciones con dos dosis. Tú tienes personas que han tenido, que han estado infectadas, y que sabíamos que podía pasar en una inactivada. Y cuando tú mides esos dos números, ya tú sabes cuándo es, más o menos en tu país, cuándo es que te toca el refuerzo que ya se habló, que comienza igualmente en Turquía, que está poniendo un millón de dosis de Sinovac. Comienza el marzo. Ya Turquía lo tiene, ya Inglaterra anunció, ya Estados Unidos está poniendo tercera dosis invulnerable. Yo creo que el proceso, yo lo defino como un proceso muy proactivo y una unificación de criterio entre las sociedades médicas y el colegio médico. Perfecto, doctor. Respecto a eso, probablemente hay una preocupación en torno al tiempo, el periodo que se ha tomado para aplicar ese refuerzo de la vacuna. ¿Qué usted tiene que decirle a los sectores que tienen dudas respecto al corto tiempo para el refuerzo? Sí, mira, ese tiempo, primero estamos estudiando un virus que tiene 18 meses, que nadie sabe el tiempo perfecto. Y también estamos estudiando vacunas que tienen 8 o 9 meses, que nadie tampoco tiene algo firme. Como tú puedes saber, ya Inglaterra sacó estudios preliminares, o vamos a decir resultados preliminares de la mezcla de vacunas con AstraZeneca y Pfizer y con Johnson & Johnson y Pfizer, que enseñan una mayor protección, para ponerlo así simple, o una mayor anticuerpo o inmunogenicidad, como se dice en medicina. Ahora, si nosotros extrapolamos la que tenemos nosotros aquí y comparamos lo que hicieron en los miratos árabes, que lo hicieron con Sinopharm, que es la más cercana a Sinovac, tú ves que ellos pusieron 3 dosis. Si bien la pusieron a los 6 meses, que aunque a nosotros, haciéndole escaladamente, va a terminar siendo casi igual, porque van a comenzar con los médicos, como la misma plantilla, que ya se inició inoculando en febrero. Pero se va de la forma, y el método que nosotros estamos usando, porque se va de que es una vacuna inactivada. Por ejemplo, si tú te pones una influenza que es del mismo método que la Sinovac, ¿cuánto tú te puedes poner otro tipo de vacuna X? Si es al mes. Por eso sale mínimamente al mes, no dejando de ser esto opcional, ¿ok? Como es el sistema de vacunas. O sea que lo que quiero es que no sean palos y bojas, y palos y no bojas, que no crean que es falta de seguridad. Por eso. Doctor. Doctor, usted sabe que realmente el primer país que logre mostrarse libre de la tensión masiva que representa el virus, puede ser un atractivo para el turismo, que represente un salto en su situación interna. ¿Usted cree que nosotros caminamos a ser el primer país de América que muestre ese ambiente de seguridad? Yo entiendo que somos contenedores. Estamos liderando definitivamente. Tenemos el tamaño para poder hacerlo, porque la razón por qué Inglaterra está diciendo una tercera o dosis en septiembre y no mañana, no es simplemente meses, es que tienen la logística para hacerlo. Entonces, y yo quiero decir que sí, que estamos en la pelea de ser de los primeros de llevar esa posible inmunidad de rebaño y esa protección a un área tan importante en nuestra economía como el turismo. Doctor, la experiencia que se ha recogido del primer país que lo inició la tercera dosis, que es Emiratos Árabes Unidos, ¿cuál ha sido, qué reacciones, si ha habido efectos colaterales o cualquier otro tipo de manifestación? ¿Ha habido algo que se pueda recoger? No, mira, como refuerzo no hubo ninguna. Ok, hubo una noticia amarillista que después de tres dosis, después de tres dosis de Sinopharm, y dos de Pfizer, hubo más efectos constitucionales, eso de fiebre y demás, después de tres y dos. Ok, eso fue una noticia que yo no le vi la fuente de dónde verlo, pero entonces eso nos da mucho más la razón de no llegar a la tercera con el mismo método, ¿me explico? O sea que más bien eso no prueba nuestra hipótesis o una guerra, con las armas que tenemos, tenemos que actuar con lo que tenemos y con la mejor seguridad posible. Adelante, Domingo. No, gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento breve. Tenemos que irnos a un compromiso ineludible, de manera que le agradecemos. Y usted tiene uno también para las nueve de la mañana, de manera que le agradecemos el esfuerzo que usted hizo para garantizar nuestros minutos. Gracias a ustedes y confíen, confíen y pónganse la tercera cuando le toque y confíen en este consenso de sus médicos que la letalidad lo explica todo en la República Dominicana. ¡Hasta un momento! ¡Hasta la mañana!